Y no podéis rechistar, cuidado amigos, pues en el mundo no podréis encontrar un sitio mejor pa' que uno viva. Estoy tranquilo, esto es molanquilo, es Fuente Albella el paraíso perdido, si alguien dice que no, ese me ofende a mí y también a su población, pues mi pueblo no se toca.